Estamos ya sentaditos en el 24-28, día 16 de julio del 2018. Estamos yendo para Lima. Ahí vamos a estar una hora y media más. Después tomaremos otro. Un día precios, acá vemos la ventanilla. Vemos un avión que nosotros estamos en la TAM. Vuelo de la TAM 24-28, con destino al aeropuerto Jorge Chávez, en la provincia del Callao, Ciudad de Lima. Tiempo total de vuelo, de acuerdo a las condiciones de atmósfera y de viento, será de 4 horas con 50 minutos. ¿Qué tal? ¿29 puede ser? Estamos partiendo en el generario y debemos estar despegando en los próximos 30 minutos, de acuerdo al tráfico en superficie de calle Seiza. El tiempo de la ruta presenta alguna turbulencia ocasional, ligera, sin consideración. De todos modos, le voy a agradecer que por vuestra seguridad permanezcan con los cinturones abruchados. Durante todo el vuelo, independientemente de si los señales así lo indiquen o no. Bueno, tranquilo, estamos en una circunstancia de vuelo, digamos. Ya vamos a salir, en 20 minutos volvemos y ya estamos vuelos. La cabina, le doy la bienvenida nuevamente y que digan ustedes, me puedo, muchas gracias.